¡Uy! Bueno, estamos al aire. Un millón de uruguayos ya tiene su tarjeta Mi Dinero. ¿Ustedes la tienen? No. Mirá, una tarjeta que sirve para un millón de cosas. Por ejemplo, con tu tarjeta Mi Dinero podés cobrar tu sueldo, jubilación u otra prestación de BPS, justamente, y pagar lo que necesites. Tu tarjeta Mi Dinero te sirve para un millón de cosas y por eso, un millón de uruguayos ya la disfruta Mi Dinero. Usala. Bien, ya saben, entonces. Señores, quedan los últimos minutitos. Comentarios, Alfredo. Es interesante la visión institucional que da el presidente del BPS sobre el BPS, ¿no? Es decir, que a veces cuando hay cambio de gobierno, el que viene, viene con la lanza a tratar de refundar. Él hace 40 años que labura ahí y evidentemente hay cosas a corregir, sin duda, pero evidentemente hay muchas cosas buenas y él da esa impresión. Están laburando. La verdad, a mí me da una garantía audición. Bien. Avanzó con el trámite jubilatorio. Ah, es por eso, claro. Y varias cosas. Bueno, respecto al primer tema, me parece que lo hemos dicho acá en alguna oportunidad. Esta investigación de la operación Océano es una investigación que marca un antes y un después en este tipo de delito. dejen trabajar a la fiscal. Eso no implica que todos los imputados sean culpables o vayan a ser declarados culpables. Muy bien, por aquí. Bueno, yo este... El BPS era un relajo sideral. Ojalá que lo logren ordenar y que se logre cortar el chorro que disminuya, el chorro que la sociedad contribuye anualmente para soportar ese peso tan grande que tiene. Muy bien, dale. La transparencia es algo que todos queremos. La mejora de los controles, el mayor y la más justa eficiencia. Nunca jamás minimizando los derechos, sino más bien todo lo contrario. Muy bien. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Será hasta mañana. Que tengan buena tarde. Chao, chao.